¿Qué es el municipio de la libertad? ¿Qué es el municipio de la libertad? ¿Qué es el municipio de la libertad? ¿Classe media y alta? Clase media y alta si es porque los secuestros vienen desde privaciones ilegales, vienen desde 15 mil, 10 mil pesos hasta considerables, a cantidades mayores. ¿Qué es el municipio de la libertad? Bueno, aquí hay que ver las dos etapas importantes que tiene el Ministerio Público. Aquí lo que son los jueces, nuestros jueces tienen una situación muy interesante. A diferencia del anterior sistema, en el actual los jueces simplemente son conductores, ya no participan en el proceso como se hacía de forma anterior. Entonces corresponde al Ministerio Público acreditar los delitos. En primera etapa cuando tienen su carpeta y su gran ventaja solamente aportan datos al juez, la cuestión importante es en el juicio oral donde deben de presentar sus pruebas. Entonces creo que seguimos caminando en la misma situación y una mejor investigación por parte de tanto el Ministerio Público como Policía Ministerial y algo que ha sido muy importante en este sistema, periciales. Los servicios periciales también deben de trabajar en este ámbito. ¿El MP y los servicios periciales no están mostrando correctamente lo que son las pruebas? El que presenta las pruebas es el Ministerio Público que trabaja en coordinación con la Policía Ministerial y los servicios periciales. Como en todo caso, a veces las pruebas no son debidamente aportadas, no son aportadas en tiempo, pero es la situación que tiene Procuraduría que en su momento son las fallas que podemos llegar a tener. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, entendemos que los fiscales del Ministerio Público no están debidamente capacitados en este nuevo sistema. No sabría decir si es falta de capacitación, no sé si es falta de recursos materiales, falta de recursos humanos, no sé, eso sí lo tendríamos que señalar o verlo en Procuraduría. ¿Qué otro delito se ha presentado aquí en los juicios? ¿Usted tiene acceso a eso? Bueno, creo que seguimos con el robo de vehículo que también es forma de la delincuencia organizada a trabajar, lo seguimos teniendo. Creo que son de los delitos que más impacto han tenido en este año en la sociedad morelense. A comparación del año pasado a este, en lo que va del año, el delito de secuestro, ¿cuánto ha aumentado un porcentaje aproximado? No, la verdad no te podría dar un porcentaje. ¿Por qué? Porque simplemente tengo yo acceso a lo que es Estaria aquí en Cuernavaca, Temisco, Tepoztlán, Huixilac. Y nos faltaría ver las estadísticas reales de lo que sería el circuito con cabecera en Cojutla y en Cuauque. Pero si se ha duplicado, ¿se puede decir? No puedo decirte que se haya duplicado. No puedo decirte ni que es duplicó, triplicó, o que disminuyó a comparación de la anterior, no te podría decirte. Pero que si hay un aumento, hay un aumento. Gracias.